Yo les enseñé el camino, ustedes busquen la solución, pero profesor, no sé, discúlpenme y se lo suporten, nos regresamos a Iguala. Y ya en Iguala pues teníamos dinero únicamente para una noche y allí nos quedamos en el hotel, en un hotelito de ahí cerca de la terminal. Y al día siguiente, sin dinero, sin nada, les digo a mis compañeros, ¿saben qué? Vamos a ir a ver al Presidente Municipal. Pero David, ¿cómo crees? No, vamos a ir a verlo. Bueno, pues te acompañamos, pero tú hablas. No, yo hablo. Y estuvimos a las 10 de la mañana, la esperamos al Presidente y no llegamos. Ya hasta llegó, ¿no? Hasta como a las 11. Y ya le dijeron que queríamos andar con él. Entonces, este, se pasen, ¿qué decían? Yo le dije, mire, somos del Estado de Hidalgo. Y venimos a buscar la solicitud para escribirnos aquí, en el Centro Regional de Hidalgo. De Hidalgo, ¿sí? ¿Cómo otro uno? Pues sí, así, ¿cómo nos ven? Pues queremos estudiar. Bueno, dice, hijo de ver, déjeme ver. Y en ese momento, iba a entrar un profesor que iba a ser un maestro de lógica, Ricardo Triano, balvadito de la pierna derecha. No podía caminar, pero me acuerdo bien. Y nos dijo, ¿saben qué? Dice, este profesor les va a ayudar. Bueno, sí, está bien. Pero de parte de usted, no, de parte mía, van a tener tres meses de alimentación. Y el profesor les va a buscar una casa donde se van a hospedar. ¿Sí, profesor? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, nos hicimos de amigos con él. Y ya nos llevó a una cuadra de la escuela, de la escuela del Centro Regional, allí en una calle que se llama Maya, Maya 74. Nos presentó con una señora dueña de la casa, viuda, con tres hijos. Y dice, sí, yo les hago de comer, los atiendo. Y dice, ¿cómo no? De verdad, de verdad. Y dice, sí, permíteme otro un papel. Pero bueno, este, yo les ayudo. Pero sí, claro, sí, porque tendrá que pagar. Y este, el profesor les dijo, no, no, este, se va a preocupar por tres meses, porque el presidente Israel, Israel Salmerón, le va a pagar a usted. Ah, bueno, está bien. Pero ya después, dice, ellos van a recibir su beca, porque nos daban 125 pesos cada mes en la escuela. Y entonces, ese dinero, pues, lo destinamos para dárselo a ella, a la señora. Y así fue como estudiamos, los tres años, los cuatro. Soy un seniguala. Y vivimos, convivimos, nos ayudamos. Y terminamos, nuestra cadena. Cada quien se fue, para su lado. Jamás. Ya te entramos en el contacto. Jamás nos ha vuelto a ver. Cada quien se fue, agarró. Yo me fui a Oaxaca. En Oaxaca. Estaba cerca de... Cerca de, este, San Pablo. De Relatado. San Pablo Relatado. Donde las dos comillas de Juárez. Y, híjole, la gente de allí, de, del pueblito, era muy, este, no hablaba español. Hablaba zapoteco. Y había una división del pueblo donde me tocó. Un pueblo que se llamaba San Pedro Yolox. Todavía es municipio. Pero había un conflicto entre San Pedro Yolox. Y un pueblo vecino que se llamaba Comaltepec. Se peleaba el bosque. Porque había mucha madera. Y, además, tenían tejidos por Valle Nacional. Donde tenían sembradíos de café. Cerca de Loma Bonita. Donde hay mucha piña. Bueno, pues, ese pueblo de San Pedro Yolox. Y Comaltepec. Siempre andaban en riña. Pero fuerte. Al grado de que en la noche. Al día siguiente amanecía un muerto por acá. Otro por allá. Y el supervisor me decía. Ay, David, te mandaron a un pueblo muy conflictivo. Este, espérate aquí conmigo. Y estuve con él ahí en la supervisión. Como dos meses. Sin trabajar. Le ayudaba allí algunas cosas. Pero había celo. Por los demás profesores. Y por decir. ¿Por qué no mandan a trabajar esta traducción? Y ya, por fin ya. De ahí de Iguala. Se fueron conmigo. Dos compañeros. Pero no, no convivíamos como amigos. Sino como compañeros. A uno lo mandaron más, más al norte, al norte de Oaxaca. Y al otro lo mandaron en la misma ruta que yo tenía, como a tres horas de camino para llegar a un pueblo que se llama Reforma. Y al otro profesor, a un pueblo que se llama La Luz, Natividad. Un pueblo donde había mucha explosión de plata. Bueno, ya cada quien nos asignaron nuestro lugar. Estuvimos en Nixtlán. Ahí en Nixtlán de Juárez. Es donde, este, pues, cerquita de esta San Pablo, Glatado. Ahí vimos, conocimos el lugar donde pastaba con sus boletos. Por ejemplo, Juárez. Era una laguna grande. Y muy bonito. Entonces, ya, este, a los dos meses ya me asignó el lugar y ya nos fuimos. Los demás profesores, igual, se fueron a quedar aquí para su, para su comunidad. Y allí en ese lugar, pues, tuve que aprender algunas palabras de zapoteco y chinanteco. Porque yo tenía alumnos que hablaban el dialecto chinanteco y el dialecto zapoteco. Y llegaron conmigo a trabajar dos profesores de Puchitán. Ellos hablaban el zapoteco, pero bien. Y nos hicimos de amigos. Yo estuve trabajando ahí en ese pueblo dos años. O sea, de 1963, 64, 65, yo estuve en Oaxaca, en ese pueblo. Y después, me vine para acá, para el Estado de México, al pueblito de Emilio y Portes Gil. Donde estuve dos años más. No terminé el año 67, porque a mitad del año, antes empezaba el curso, y septiembre, ahora es como ahora también. Pero había de vacaciones dos meses completitos, y ahora ya no. Entonces, a mediados de septiembre, yo me vine para acá, para Osumbilla. ¿Y quién lo invita o cómo? Ah, ahí va a estar. Yo tenía una asignación para un pueblo que se llama Osumba, no para Osumbilla. Entonces, a la persona que estaba, al profesor que estaba dando las órdenes, le dije, oye, no me gusta la palabra Osumba, ¿por qué no me llamas a Osumbilla? Está bien. Te vas a Osumbilla. Me dio mis órdenes, con eso llegué aquí, me presenté. Creo que me los recibió, este, ¿quién era, quién era el presidente del delegado? Estaba don Manuel.